Bueno, hoy es una fotografía que realizamos con el gran sello de fotografía Colombiana Records, que es un sello oficial, incluso en estas fotografías, se llama Manuel González Official Site. Ya llegamos prácticamente, llegamos para un año en el canal oficial, con Deo estamos de aniversario, ya digamos un mes y medio de tener esta gran oportunidad de que Deo me diga la oportunidad de no solo conocer la fotografía, sino también conocer la música por parte de la fotografía y es algo muy emotivo para mí tener esta oportunidad de este espacio, le agradezco a todo el evento que está detrás de este lente, al equipo de trabajo de Deo que vinieron a orientarme acá a mi casa, fue una cosa loca. Y bueno, pues eso hoy, como les venía comentando, es una profesión fotográfica que tenemos para el mes de octubre, que es el mes de octubre 30, a través de esta página, este canal que es Manuel González Deo. Estoy muy feliz, muy contento porque Deo fue el gran apoyo que me dio para poder lograr este proyecto. Ellos fueron como la parte de ese elenco, ellos fueron como los organizadores, los directores, todo el equipo haciendo este proyecto bonito. Nunca tuve la oportunidad de tener algo así tan grande, wow, como que, o sea, es impresionante ver mi evolución, ver cómo hemos crecido y avanzado y lo que se leen, porque grandes empresas se van a hacer viniendo a través de este canal y a través de Manuel González en el site. Bueno, me han comentado mucho, mucho de las preguntas que siempre me han dicho mucho de mis seguidores y personas que son muy llegadas y que están cercanas a mí y es de que, bueno, Manuel González, ¿tú qué vas a hacer de proyectos nuevos? ¿Qué van a ver? Bueno, les tengo una gran noticia y es que para, en diciembre nos viene un gran, gran proyectazo, gracias a la compañía de Sony Music, que es una de las disqueras más importantes de Colombia, nos colaboró oficialmente con esta producción y va a estar una personita ya que ha estado desaparecida un tiempo, pero de nuevo va a regresar. No les puedo contar muchos detalles que se me hagan sorpresa, pero es para un mes súper espectacular, así que estén muy pendientes a Manuel González Oficial, suscríbanse ya en todas las personas fotográficas. Recuerden que Manuel González Oficial es una compañía de Manuji que es una fotográfica donde no solo se muestran fotos, sino que también se expresan música, así que si ustedes les gustaría al mundo la fotografía, explotarse de una manera como más evolucionaria, o quieren involucarse en esto que es la fotografía, es muy fácil, nomás es contactarse en nuestra cuenta de gmail, que es www.manujionesoficialsite.com o también nuestra página oficial que es www.manujionesoficialsite.com. Bueno, ¿qué les puedo contar de eso hoy? Bueno, hoy es una granada, es un proyecto que demuestra lo que soy como persona, fuera de las cámaras, fuera de los estilos que siempre les presento, es como mostrar mi propio yo, mi propia esencia, aunque más adelante habrá un proyecto muy bonito que también depende de lo que soy yo, como un figurante público. Tener esta experiencia para mí es única, es inolvidable, es cada día vivir un momento más, muchos me han dicho que si esto es muy fácil o es muy complicado, o es un poco como difícil de entrar, yo digo que no es difícil entrar, sino simplemente meterle como el empeño, corazón, educación, y te vas dando cuenta que las cosas van logrando cuando menos los clientes, ¿no? Entonces pues todo hace una evolución, hemos llevado prácticamente 7 años con este proyecto en González, cada día me sorprendo más de lo que logro, lo que llevo y de lo que visualizo a futuro. Bueno, de todas maneras estoy muy agradecido con parte de Deo por darme la oportunidad de estar en nuestras plataformas, ya a partir de ahora tendrán la gran oportunidad, súper la oportunidad de que ya a Deo moremos el especialista C1 para que ustedes tengan el aplicativo Albert Tons, pues un instructor Arcas y Música, a través de esta plataforma tan espectacular, estoy muy agradecido especialmente con Deo por darme la oportunidad de tener esta cuenta, a pesar de que pues no tengo la oportunidad de no quise tener esa oportunidad de que moremos el especialista a Deo, que no quise se realizar hacer otra cuenta, ya que moremos el especialista C1 es mi propia marca y no me gustaría pues esta papila con otra, entonces decidimos hacer otra cuenta que es muy importante de Deo, porque si mezclaba Deo con el nuestro especialista C1 sería muy complicado entonces quería como mi propia marca, mi propia esencia y mi propio estilo, entonces Deo es una plataforma de una parte, pero que también está conectado con el nuestro especialista C1. Bueno, él es Doraemon, a los que me han preguntado quién es Doraemon, entonces es mi mascotica, es mi Hanzer, lo quiero mucho, y es lo más lindo que tengo, él me ha dado mucha seguridad, mucha fortaleza y mucha compañía, Doraemon hasta ahora lleva un mes y medio apasionado que conmigo, entonces me han dicho que por qué Hanzer porque no es un perro, un gato, quizás no estaba acostumbrado a tener mis manos muy grandes, pero cuando tuve la oportunidad de tener a él, que es mi Hanzer, que es mi Hanzer, que es mi Hanzer, me enamore, me enamore a poner mi parte cívica, pero sí lo quiero mucho, sí lo quiero, lo quiero mucho, y bueno, pues, estoy muy feliz por tener esa oportunidad de hablarle con ustedes, les doy muchas gracias, no solo al equipo que está detrás, sino a ustedes, por darme esa oportunidad de poder ver cosas grandes, y bueno, los invito a que se suscriban a Manuel González, a Manuel González, a Google, aparece mi canal, mi YouTube, mi Facebook, mi página oficial, mi Twitter, mi Instagram, mi Pinterest, mi Troom, y bueno, todas las que más cuentas de plataformas, también es un clon, poder descargar mis canciones, mis canciones fotográficas, y bueno, los invito a Manuel González, estoy muy contento y me hubiera sido por la invitación, espero que muy pronto nos volvamos a ver, y bueno, pendientes porque son tresitas se van a estar viniendo, cosas grandes se van a poder venir, es una producción muy clásica que teníamos hace un tiempo atrás, que estaban para el mes de noviembre, así que pues pendientes, pendientes, y bueno, ya saben, soy Manuel González, Manuel G, muchos recuerden que Manuel González, no solo son producciones cercas mías, sino también ustedes mismos pueden ser parte de este proyecto, pueden demostrarles un poco también su diversidad, su descentralidad, su cursividad, por decirlo así, y bueno, pues muchas gracias a Deo, los quiero con el G Present, ya saben, grandes cosas se vienen, pendientes. Gracias.